Hay varios nombres que rondan en rigor, pero si tú preguntas en Chillán, ¿qué pasa con Alexander Aravena y Federico Mateos? Te dice, bueno, la idea de nosotros es que se quede porque tenemos Copa Libertadores, ambos, y que definitivamente no se vayan. Y uno pregunta, ¿dónde? Lo que pasa es que todos saben que la Católica los pretende. Bueno, en el caso de Alexander Aravena, bien vale aclarar que es la propia Regencia Cruzada quien ha dicho, bueno, en esta temporada no va a venir la próxima, estamos hablando de años 23, sino que se puede hacer opción de la repesca. A fines del próximo año. Pero insisten en llevárselo de vuelta, por lo menos para jugar Copa Sudamericana. Lo que pasa es que está haciendo todos los esfuerzos el equipo nioblense y la verdad es que no vendría a la UC Alexander Aravena. En el caso de Mateos, que terminó contrato con el equipo de Jaime García, bueno, cuentan con que lo van a tener definitivamente jugando a Libertadores el próximo año. Pero ahí insisten porque está la lista, porque Jolán lo quiere y que definitivamente pudiese emigrar. Ahora, depende un poco de las tratativas porque, claro, aquí no hay que negociar con el club. El jugador quedó libre y en esas circunstancias se podría dar entonces que se arrimara finalmente a la UC. Esa época de decir, sí, estamos conversando con varios nombres y otros que pueden partir. La verdad es que lo de Eugenio Mena ha sido emblemático en la Universidad Católica, pero no hay anuncio, no va a haber todavía, salvo que cuando termine de desvincularse de Racing Club definitivamente va a ser el anuncio cruzado como lo acostumbra hacer. Pero Mateos está ahí rondando. Ahora, que se concreta es otra cosa porque ustedes saben que en esta época las ofertas abundan y para un jugador que anduvo bastante bien, bueno, no solamente la UC está interesado en él, hay otros también. Sí, la ventaja es que el jugador queda libre, luego está libre, claro, termina contrato y es ahí donde se le facilita a todo el mundo, digamos, para tratar de acercarse pensando en que no va a haber una negativa, digamos, que no sea solamente de él. Y además hay un detalle, en junio cumple los cinco años para ser chileno. O sea, obviamente que cuando lo compras... Eso demora un año más, sí. Buen punto. Pero, o sea, a Peranich le salió inmediatamente, digamos. Había cumplido los cinco años, acuérdate que lo contrató como extranjero y a mitad de temporada ya era chileno. Pero es un punto para tener en cuenta en la negociación, o sea, es un punto más a favor de Mateos que para mí fue... Para cualquier equipo, en realidad. Sí. No, y sobre todo por la partida de Agüez, ¿no? Que es lo que le va a penar a la Católica, que es un hombre titular. Sí, le falta un volante interior mixto, como también es Mateos, y diestro además. Acuérdense que el año pasado tenía todos zurdos en esa mitad de la cancha. En ese momento tenía a Felipe Gutiérrez. Leiva a Webb. Tenía a Webb y a Leiva. Ah, por cierto, Felipe Gutiérrez va a volver a la Católica. Así es que esa va a ser una incrustación interesante, a ver si va a estar en la titularidad o si va a ser alternativa permanente. Porque sale a Estados Unidos porque no lo tenía dentro de los presupuestados como titular. Entonces, para buscar más minutos vas justamente a... Sí, tuvo este semestre, pero ahora retorna. Así es que va a estar en el plantel 2023 de la Católica. En rigor era un préstamo muy breve, eran tres meses solamente. Y el equipo donde fue ya quedó fuera de carrera hace un buen rato. Por lo tanto, hay que ver qué sucede con él porque su contrato terminó el 31 de diciembre. En esa circunstancia, entonces, te tiene que dar la resolución. Si lo va a querer la Católica o definitivamente busca otro lugar. O si no, espera hasta diciembre que quede libre porque esa sería la chance. Bueno, estaba dentro de la lista que terminaba el contrato. Sigo con Católica porque es prácticamente un hecho que los dos goleros para ocupar las plazas en el arco de la UCED van a ser Matías Dittur y Nicolás Peranich. Entonces, hay que ver qué pasa con el tercero que en este instante se puede dar con tres opciones. Bernedo, que jugó en Deportes Concepción. Esta Suárez, que retornó de préstamo. O eventualmente Tomás Guillier, que ha sido seleccionado varias veces en las menores. Vamos a ver qué sucede con eso porque esto obviamente da pie a la salida de Sebastián Pérez, que no descartan que juegue en Chile. No en la Católica, en otro equipo. Él quiere sumar minutos y definitivamente tener nuevas chances en la selección chilena de fútbol. Entonces, en eso están trabajando. Se sigue hablando de nombres que suenan, que se dan vuelta, pero que hay algunos que los descartan de plano. El de Guillermo Burdizo, por ejemplo, que está en Colombia, que supuestamente es pretendido. Mira que la lógica indica que un futbolista de 34 años, si sumas a la edad que tiene Garika Gelmajer, la de Ampuero, la de Isla, la del Quenomena, la de Poncho Barot, bueno, no vas a reconocer en nada la línea defensiva del equipo cruzado. Por lo tanto, es época de que dancen varios productos de lo que hacen los empresarios, pero que en realidad, para que se materialicen, dista bastante y queda tiempo todavía. Después, con la salida de Tomás hasta Duraga, vamos a ver en qué club recala finalmente, porque ya sea porque es descontado que va a estar fuera de los planes de la Universidad Católica para el próximo año. Y así se van dando nombres. La posibilidad de que Clemente Montes se emigre también es real. De que Bartichotto vuelva a la Católica, difícil, por no decir imposible, a pesar de que incluso ya se habla de Colo-Colo, pero que habría disposición de parte de los cruzados para incluso negociar con el equipo alvo y teniendo la anuencia palestino, que es lo relevante también si se considera cómo está el formato del préstamo para dejar definitivamente qué va a suceder con la posible compra de un 50% y una oferta que pudiese llegar para que sea conveniente, tanto para palestino como para católica.